Buenas noches, buenas noches. Esta noche es muy especial, es el primer programa, el micro programa y tenemos la suerte de tener a invitados especiales. Esta noche empezamos con broche de oro con mi querido amigo Oscar Mata. Oscar, ¿cómo estás? Muchos recuerdos. Recordando los 80 es esos años donde la infancia más que nada, ¿no? He vivido, básicamente yo nací en el 87, pero toda mi infancia ha sido de escuchar música de los 80, escuchar, ¿qué puedo decir? Wow. Esos rock de los 80, esos rocs ochenteros que decían vivir más que nada. Sí, genial, genial. Así que los 80 es genial. Gracias. Creo que es una época espectacular, pero lo tuyo creo que fue más para los 90, ¿no es cierto? ¿Qué puedo decir de los 90 en tu caso? Playa, directamente la palabra es playa. Esos años de playa que ibas con tu radio casetera, ¿no? E ibas a escuchar un tecno de los 95 básicamente, ¿no? Tecno en inglés, que hay veces que en ese momento seguro no entendía mucho, pero igual tú estabas repitiéndola y cantándola, coreándola, ¿no? Era genial escuchar el tecno. Algo... Yo hasta el 97, más o menos, desde el 97, 98. Claro. ¿Algo mágico de repente? Oh, genial. Es que es un plasma ahí llevando tus dos kilos de pila para empezar a echarlo. Claro. Esas son Rivo Cosa Nike. Gracias. Obviamente, obviamente, ¿ok? Y fueron justamente recuerdos que siempre llevaremos presente en nuestra memoria. Bueno, continuamos entonces con las preguntas, mi querido Oscar. Sí, claro. ¿Qué tal la siguiente pregunta? ¿Qué canciones influyeron? Wow. No sé, no sé, a tocar la batería. No sé si puedes ver acá. ¿A ver? Wow. Ahí está mi batería. También está mi guitarra. Mi guitarra acústica por ahí también la tengo afuera. Tengo un piano. Me gusta la música, de por sí, por el hecho de haber escuchado bastante música en rock. Y también, este, también yo vivo en Callao, ¿no? Y tengo bastante influencia de la salsa, ¿no? Pero también me he dedicado bastante a lo que es el tono en español o en rock y en inglés. Gracias, gracias. Realmente algo que pocos de repente conocemos acerca de ti. Y es un bonito momento para poder compartirlo. Exactamente. Oscar, digamos que la entrevista es bastante corta porque sé por el tiempo unas cosas. El objetivo de esto es tratar de llevar un poquito de entretenimiento también a las personas que nos están viendo en casa. Y de repente, poco a poco, los verán también en la repetición. ¿Qué, digamos, para terminar esta pequeña entrevista del día de hoy, qué les dirías a ellos? ¿Qué es para ti la música así, no? En el futuro, en el presente, en el pasado. ¿Qué significa para ti? ¿Qué consejo les dirías a ellos? ¿Cómo te dirías? Simplemente lo defino como vida. Sin la música no puedo vivir. Necesito de la música para mi día a día. No hay día que no pueda tocarla, no hay día que no pueda escucharla, no hay día que no pueda cantarla. Definitivamente, si no me hubiera dedicado a mi profesión ahora, hubiera sido dedicado a la música de lleno, ¿no? Como productor musical, crear música también me gusta, ¿no? Sí, definitivamente necesito, así como necesito respirar, necesito de la música. Bonitas palabras, bonitas palabras. Gracias, Oscar. Gracias de todo corazón. Estamos muy, muy agradecidos contigo. Espero verte pronto y, bueno, que tengas buenas noches también. Buenas noches, Sangre. Cuídate bastante. Bueno, tuvimos a Oscar Mata con nosotros, un querido amigo.